Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Los leeremos y pediremos por sus intenciones. Que estas oraciones te ayuden a comenzar tu día con una unión especial con Dios y a recibir su amor y bendiciones en cada momento. Oh Dios eterno y misericordioso, en este nuevo día, elevo mi voz hacia ti con un corazón rebosante de gratitud. Te doy gracias por el espectáculo celestial que nos regalas cada noche, por el cielo salpicado de tu amor y la belleza indescriptible de las estrellas que brillan como destellos de tu gloria. En cada deslumbramiento, percibo tu presencia amorosa, recordándome tu inmensurable poder y tu cuidado constante sobre nosotros, tus hijos en la tierra. Gracias, Señor, por la luz de la luna que ilumina nuestro camino en las noches oscuras, guiándonos con su resplandor sereno y reconfortante. Su brillo suave y tranquilizador es un recordatorio de tu amor que nunca se apaga, una luz que disipa nuestras sombras y temores más profundos. Y en contraste con la serenidad de la noche, te agradezco también por el calor del sol que nos abraza cada mañana, infundiendo vida y energía en nuestro ser. Su resplandor dorado nos recuerda tu constante provisión y cuidado, renovando nuestras fuerzas y esperanzas con cada nuevo amanecer. En este día que inicia, te doy gracias por cada sonrisa y carcajada que has sembrado en mi corazón. Cada momento de alegría y felicidad es un regalo precioso que proviene de ti, un rayo de tu luz divina que ilumina incluso los rincones más oscuros de nuestras vidas. Padre Celestial, en especial hoy quiero agradecerte por mi familia. En ellos he encontrado el calor del hogar, la esperanza que me impulsa a seguir adelante y la fortaleza para superar cualquier adversidad. Mis abuelos, con su sabiduría y amor incondicional, son los cimientos sobre los que se construye nuestra familia y por ellos te doy gracias. Gracias también por mis padres, por su sacrificio y dedicación, por ser ejemplos de amor y rectitud en mi vida. Mis tíos, primos, sobrinos, nueras y cuñados, todos forman parte esencial de mi árbol familiar, y en cada uno de ellos, veo tu amor manifestado de manera única y especial. Me siento profundamente agradecido por permitirme entender que incluso a través del dolor y las pruebas, puedo estar más cerca de ti. Cada lágrima derramada se convierte en una oración silenciosa que me une más íntimamente a tu corazón compasivo y amoroso. Gracias, Dios amado, por mostrarme el camino de regreso a tus brazos, por ser mi refugio seguro en tiempos de dificultad y aflicción. En tus brazos encuentro consuelo y paz, fortaleza y esperanza para enfrentar cada día con valentía y confianza en tu amor inagotable. Gracias porque soy querido por otros, aunque puede que no sean muchos, me has demostrado que el amor existe, y que también puedo amar a los demás. Gracias por mi familia, por mis amigos, por mi pareja, y por los latidos de mi corazón, por las mariposas que he sentido en el estómago, por los besos inocentes, las miradas delatoras, las agarradas de mano y los, te amo. Que mi corazón siempre esté lleno de gratitud por tus innumerables bendiciones, oh Señor, y que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor y gracia para todos los que me rodean. En tu nombre poderoso, amén. Oh Dios misericordioso y bondadoso, hoy me postro ante tu presencia con humildad y reverencia, elevando mi voz, en ferviente súplica por tu dirección y guía en mi vida. Te pido, Señor amado, que dirijas mis pasos por el sendero de la prosperidad, no sólo en lo material, sino también en lo espiritual y emocional. Permíteme sentir y disfrutar plenamente de tus múltiples bendiciones en mi vida, reconociendo siempre que provienen de tu generosidad y amor sin límites. En medio de mi caminar, oh Señor, imploro por el descanso eterno del alma de aquellos que han partido de este mundo hacia tu presencia. Concédeles la paz y la luz eterna, que sólo tú puedes otorgar, y consuela a aquellos que lloran su ausencia, recordándoles que un día nos reuniremos todos en tu reino celestial. Te ruego también por los gobernantes de todas las naciones, que en sus manos sostienen la responsabilidad de dirigir y guiar a sus pueblos. Concédeles sabiduría divina para gobernar según tu santa voluntad, buscando el bien común y la justicia para todos sus ciudadanos. Que sus decisiones estén guiadas por el amor, la compasión y el respeto por la dignidad humana, para que puedan construir un mundo más justo y equitativo. Por la paz del mundo entero, oh Señor, clamo desde lo más profundo de mi corazón. En un mundo marcado por la división, el conflicto y la violencia, te imploro que derrames tu paz sanadora sobre todas las naciones y pueblos. Que la comprensión, el perdón y el diálogo reemplacen el odio y la enemistad, y que juntos podamos construir un futuro de armonía y convivencia pacífica. No puedo dejar de pedirte, oh Dios de amor, por aquellos que sufren en el mundo. Por los que no tienen que comer, por los que carecen de un techo digno donde resguardarse, por los enfermos, los marginados y los desamparados. Toca sus corazones con tu amor y compasión, y envía auxilio desde lo alto, a través de aquellos que tienen los medios para ayudar. Permítenos ser instrumentos de tu amor y misericordia, extendiendo nuestras manos, para aliviar el sufrimiento y llevar esperanza a los desvalidos. Amén. 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 preocupaciones y distracciones ocupen el trono de mi corazón en lugar de permitir que tú reinas en él. Reconozco que sólo en ti encuentro verdadera paz, seguridad y propósito, y lamento haber buscado estas cosas en otras fuentes que no pueden satisfacer mi alma como tú lo haces. Te pido, oh Dios amoroso, que me perdones por estos errores y faltas. Ayúdame a recordar siempre poner mi confianza en ti, agradeciendo cada día por tus innumerables bendiciones y reconociendo tu soberanía sobre todas las cosas. Permíteme volver a ti, con un corazón contrito y renovado, buscando siempre tu voluntad y tu guía en mi vida. En tu infinita misericordia, acepta mi humilde confesión y renueva mi espíritu, oh Señor. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu gracia y perdón, y que cada día pueda caminar más cerca de ti, confiando en tu amor y misericordia para siempre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias Jesús mío, por la bondad con que me has escuchado. Me vuelvo a mis ocupaciones. Mi corazón queda contigo. En mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti y procuraré vivir con la dignidad que merece tu amistad divina. Dadme tu bendición y concédeme todas las gracias que necesito para amar y servir con la mayor fidelidad. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero, no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Si te ha gustado esta oración de la mañana, suscríbete, dale like y compártelo para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones. ¡Gracias!